Chaco, infierno pálido y lejano, que te aproximas a mi lámpara, quiero hallar tu corazón absorto bajo el beso del polvo o tal vez muerto en la alambrada de una lluvia negra. Tu paisaje incurable es una tarde plana en que giraba el disco de moscas que rezaban un requiem azul verde por los hombres y animales muertos. Bajo la corona de espinas de tu arboleda enferma con terciana muda, olora de huello a gasolina. Y alguna vez también, el santo olor del huayacán quemaba sueños del transmundo hacia donde se arrastran tus picadas. Tu llanura, erupción cutánea de tus cales, espectros de una sed, dilatada hasta la blanca sed de tu horizonte cuando tú, enigma con jaqueca, dormía al sol del pajonal. Todo dormía en ti, solo la muerte despierta nos miraba con el ojo tuerto de labreno, la sinfonía de tus montes y hacía muerte en brazos de tus colores amarillos. Oh, calavera de un verde proyecto vegetal, talado tu destino por sequías, humanizarte no pudieron los caminos, arrugados y eternos, cual tú sembras, la sed y la distancia. Chaco, país sin sepulto, torna sedienta. Después de siglos tu alma que se extravió en el monte, tu alma, espejo del agua que no existe, en el fondo de tus jornadas que acaban sin recuerdo, monstruo que ibas a no sé dónde. Siempre al lado del camión, plomiso, soñoliento, siniestro y melancólico, ya no te irás jamás de nuestro canto. Trae la brújula, hermano muerto, y orienta el Chaco hacia la vida. Chaco, te contemplo en el atlas de mis sueños, a mi patria clavado como un cardo, aunque florezca el cardo, porque los indios desterrados de los Andes, caídos debajo de tus árboles, en un otoño de uniformes, con sangre lo regaron. En la página blanca de tu arena, sombra de buitres escribió tu historia, y fuiste del demonio por monedas rojas, un batallón de espectros zapadores, fundió sangre en los altos hornos de tu ocaso. Te araron gritos y cañones, florecieron tus rosas, las heridas, maduraron tus frutos, las granadas. Oh, jardín de suplicios, ya está acabado tu paisaje, ya tienes esqueletos de soldados bajo los esqueletos de tus árboles. Ahora eres patria, Chaco, de los muertos sumidos en tu vientre, en busca del alma que no existe en el fondo de tus pozos. Enciende el cigarrillo, hermano muerto, en las pálidas llamas de este infierno. ¡Suscríbete al canal!